Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milo y vamos a divertirnos un rato en Arcanes Outdown Battle Arena. Estamos de aquí preparaditos para conseguir cofrecitos. Tengo que deciros que he conseguido la brasa, así que vamos a probar la brasa en este capitulito. Tengo el mazo un poquito subido porque acabo de conseguir el asalto arcano, así que vamos a darle ahí a jugar en el bajío y vamos a ver, vamos a ver qué tal va esto. A ver si nos encuentra partidita rápido y podemos salir del pazo rapidito. Vamos a ver, ahí está, parece que nos ha encontrado duelo. Vamos aquí a activarnos esta. Otra por aquí, esta estatua. Eh, eh, magos menores, magos menores, magos menores, que si no me golpea mucho, eh. Me golpea mucho, me deja la torre en nada. Por suerte, empiezo con nivel 1, gracias a la brasa. Por suerte. Los tiene nivel 11, estos. Vale, ya no hace falta. Por suerte los tengo ya nivel 1, nada más comenzar, gracias a la pasiva de la brasa, eh. Que eso nos viene espectacular. Magos menores, para defenderes otra vez, que dañan en área, y nos viene muy bien. ¿Podría haber defendido con la aprendiza? Sí. Lo reconozco. ¡Karen! ¿Qué tal estás? Vamos a activarnos esta, por ejemplo, que por el centro por ahora no se está pokeando. Vamos a defender esta vez sí con la aprendiza y la cazadora, venga. Nos activamos esto de aquí. Y defendemos bastante bien, eh. Vale, me voy a activar ya las cartas de nivel 2. Y a ver, eso vale, queda bastante dañadito. Vamos a activarnos ya esto. Eso muere con nada. No hace falta ni que tire nadita. Vamos a activarnos esto y esto. Vamos a tirarnos la aprendiza también. Que defienda ahí un poquito en área. Los magos menores nos están haciendo bastante dañito. Aquí estamos. Tenemos brasa. Vamos a tirar la brasa aquí. Vale, eso es la brasa. No sabía cómo era la brasa. Ya lo sabemos. Vamos a tirar esto. Y justo nos tira el troll cuando acabo de tirar esto. Así que nos viene súper bien. Y defiéndeme esta, amigo. Defiéndeme esto. A ver qué pasa contigo. Tenemos para esos dragoncitos... Mirad, es que mirad, mirad qué dañito le estamos haciendo. Vamos a tirar nosotros también esto. Vamos a tirarle también por aquí el sabuesito. Que le va a hacer un poquito de daño. A eso de ahí. Y duelo ganado. Es que... Es que... Es que... Me va espoqueando poquito a poco. Si logro defenderte. Suerte que tengo... Eh... Suerte que tengo la brasa. Porque la brasa nos ha ayudado... Eh... Al empezar ya con torre... Estatuas nivel 1. Pues es una grandísima ayuda. Desde mi punto de vista. Es una grandísima ayuda. Te ahorras 12 de mana. Me gusta mucho... Me gusta mucho la brasa. Sobre todo porque ya empiezas con eso. 12 de mana. Ganaos. De defensa. A mí que me gusta jugar con... Con las estatuas ahí... Activas. Bien. Eh... A máxima potencia. Pues mirad. Me viene genial. Me va a dar bastantes copitas. Porque es... Eh... Tiene 1020. Me saca... Me saca casi 80, eh. Me saca 75 copitas. Así que... Bastante bien... Esto. Vamos a tirar la aprendiza. Viene... Viene fuerte el chaval. Pero no sabe que yo tengo ya las... Estas... Nivel 2. Vamos a activar en este caso... La baliza de... De abajo. Y... Tiene la de arriba... Él ya tiene la de arriba al nivel... La estatua al máximo. Eh... Vamos a activar esto. Y él me ha tirado una aprendiza... Pues... Yo le voy a tirar otra aprendiza. Vamos a tratar de conseguir ahí... El maná. Vamos a tirar esto. Ha repartido esos. Me parece un poquito... Error. Si quieres hacerme bastante daño. Pero bueno. Vamos a tirar la cazadora. Que eso se puede defender entre la estatua... Y tal. Vamos a tirar... Nosotros también una aprendiza. Vamos a activarnos esto. Y la aprendiza... Como está atacando a lo del maná... Pues vamos a... Vale. Necesito... Aquí vamos a activar los magos menores. La cazadora. La aprendiza. Necesito daño en área. Necesito bastante dañito ahí. Y vamos a tirar la brasa. Ya que la tenemos con un troll. Unos... Un orco. Venga. Vamos a activarnos esta... Baliza de ahí. Le hacemos bastante dañito. La aprendiza nos ha interrumpido un poquito ese daño. Pero... Vamos a ver. Esto. Y vamos a tirar aquí unos duendes. Que se fastidie con esa parte de ahí. Magos menores. Cazadora. Y esto... Una aprendiza. No he hecho buena defensa aquí, eh. No he hecho buena defensa, me parece a mí. Nos está tirando una torre centinela. Vamos a tirar otro troll. Vamos a tirar un orco aquí. Y vamos a tirar un sabueso. Y detrás una cazadora para tratar de matar ese dragoncito. Viene con jinetes. Vamos a entretener esos jinetes. Con... La... Esta... Joé, macho. Viene bastante potente el... Chico, eh. Viene bastante potente por aquí. Le hemos logrado tirar una torre. Vamos a tirar otro sabueso para que se entretenga eso... Bien. Vamos a tirar esto. Esto me va a hacer dañito. Menos del esperado. Vale. Vamos a tirar también unos arqueros. Un orco. Nos activamos esto. Y por ahora, pues, nos llevamos la partidita. Le estaba ya haciendo push por arriba para defender mi estatua, en este caso. Y le logramos tirar nosotros la segunda estatua. Así que, pues bueno. Bastante, bastante bien. Contentito. Y vamos a darle a jugar una tercera partidita. Nos llevamos otro cofrecito. Que pondremos ahora a desbloquear. Y a ver qué pasa. A ver qué pasa. El vacío. Vamos a ver. 19% batería. Estamos bajitos de batería, como siempre. Es que gasta muchísimo el transmitir. Vale. Vamos a activarnos las torres. Que por suerte ya están encantadas a nivel 1. Hay un bichito por aquí que me está poniendo de los nervios. Y... Joder. Es que... ¿Puede ser que también encante más rápido? ¿Con esta? ¿Con la brasa? La brasa espectacular, eh. ¿Cómo se comporta, tío? ¿Cómo se comporta la brasa? 1034 frente a 965, eh. Quedaros con eso. Vamos a ver. Qué pena que no se pueda reducir un poco más el mapa. Creo que ya lo he dicho, pero... Me hubiese gustado, eh. Vamos a entretener esto con esto. Ya empieza con los de nivel 2. Así que vamos a... Activarnos nosotros esto también nivel 2. Vamos a tirarle una cazadora para pokearle ese maná. Que se entretenga ahí un poquito. Vale. Eh... Tiene la aprendiz a nivel bajo, nivel 7. Le hemos pokeado ahí con esos duendecillos un poquito la torre. Así que bastante, bastante bien. Vamos a tirar esto aquí. Unos arqueros para eso. Y un... Y un orquito por aquí. Unos magos menores aquí. Vale. Yo creo que bastante buena defensa. Así que me va a hacer bastante daño. Porque al final esos jinetes hacen bastante dañito. Pero bueno. Eh... Contento con... Con cómo vamos. Vamos a activarnos esto de aquí. Le hemos dañado ahí... Un poquito el maná. Muchas gracias Daniel Cruz por estar aquí. Y por darle ese follow. Vamos a tirar la aprendiza. Los arqueros también. Y ya tenemos... No quiero precipitarme. Pero ya tenemos ahí... Esto. Vamos a tirar aquí esto. Y magos menores. Esa aprendiza cae rápido porque es de nivel 7. El espadachín también va a caer medianamente rápido. Vamos a activarnos esto. Le gano... Le gano sobre todo por nivel de tropas, eh. Sobre todo por nivel de tropas. No voy a engañaros. Fijaros que de un ataque... Mmm... Sin nada. Ya le he tirado... Ya le he tirado la torre. La estatua, perdón. Que la manía del Clash Royale. Chicos. Tiramos esto. Y quería... Haber tirado el troll. Pero bueno. Tiramos cazadora. Eso cae enseguida. Vamos a tirar el troll. Vamos a tirar aquí... Otra... Brasita. Voy a dejar que me golpe eso. Esto sí que no. No me golpees ese maná. Vamos a tirar otro sabuesito. Vamos a dejarle que el espadachín... Golpee ahí bastante. Pero bueno. Asumible. Magos menores. Es que nivel 7. Yo en qué nivel la tengo. La tengo nivel 11. Es que tiene cartas de nivel muy bajo. Yo por suerte las tengo de nivel más alto. Y mirad cómo va a bajar esa torre central. Vamos ahí. Ojito. Que nos llevamos esta partidita. Bastante bien. Tú persiste, bro. Vas a ser grande. Gracias, Daniel. Compañero. Muchas gracias por ese like y por ese follow. Vale. Vamos a salir. Porque creo que ya he conseguido los cuatro cofrecitos. Vamos a abrir esto. Oye. He ganado cuatro partidas. ¿No? He ganado cuatro partidas. Registro de actividad. Una. Dos. Tres. Cuatro. Sin ser el... Ah, no. He jugado tres. He jugado tres. Vale. Pues vamos a jugar una cuarta. Vamos a obtener estas moneditas. Y vamos a jugar esta cuarta partidita. Vale. Pensé que ya había conseguido las cuatro. La verdad. Nos voy a engañar. Vamos a ver si conseguimos... Esa cuarta partidita. Partidita. Con victoria. Genial, genial, genial. Oye, encantadísimo con la brasa, eh. Encantadísimo. Derlis, ¿cómo estás, compañero? Campeón. Otro día más por aquí. Vamos a tirar magos menores. Magos menores. A ver, activamos esto. Es que el ojo ese, tío, no hace apenas daño. Me parece absurdo. Vamos a tirar duendes en este caso. Vale. Nivel 10 tiene el espadachín este, eh. No lo tiene como el otro. Vamos a guardar un poquito. Y vamos a tirar una cazadora. Me parece mejor defensa para el espadachín. Que le ataca un poquito desde lejos. Vale. Empezamos bastante bien. Vamos a activar esto. ¿Qué me ha tirado? Ah, vale. Ha tirado de nivel 15, eh. Me venían ahí las arañitas de nivel 15. Eso es como si fuese una choza del Clash Royale. Eso se defiende bien. Eso también se va a defender bastante bien. Vamos a tirar en este caso una aprendiza. Y unos duendes. Porque si no me va a pokear bastante. No me gusta que me pokeen. Esas arañas, pues nada. Tira otra de arañitas. Y ya tenemos el nivel 2. Vamos a abrirnos la parte de abajo. La baliza de abajo. Vale. Vamos a tirar esto. Otra aprendiza. Una cazadora aquí. Y nos está pokeando mucho, eh. ¿Qué pasa? ¿No tengo esto en nivel 2? ¿O qué pasa? Me está tocando un poquito la moral. En el siguiente creo que voy a ir a... A saco... Mira, tira él su... Su habilidad especial. Le golpeamos ahí un poquito la torre de arriba y la torre... Central. Le tiramos esto. No tenía que haber tirado... Bueno. Lo he tirado mal, eh. Lo he tirado mal. Vamos a acompañar esto. Y esto. Vamos a acompañar también con un orco. Para que muera eso rápido. Y seguimos activando esto. Vale. La central. Pues le estamos ahí dañando un poquito. Vamos a activarnos el sabueso. Nos quedamos sin maná. Eso es un poquito arriesgado. Nunca debemos de quedarnos sin maná. Pero parece que por también nivel de cartas. No sé. Tampoco es que... Habrá cofres ni nada por el estilo. Como para... Eh... Lo del daño... Tener más que ellos. Juego lo que juego en vídeos. Pero bueno. Tampoco es que sea excesivo. Ya habéis visto que no tenía ni cofres ahí preparados para abrir. Ni nada por el estilo. Ahí estamos. Torre destruida. Vamos a tirar la aprendiza. Así se juega. Pues claro, compañero. Así se juega. Vamos a tirar otro sabueso por el centro. Vamos a acompañarlo de duendes. De arqueros. De troll. De cazadora. Y si podemos hacer que sea... Todo. Mirad como baja eso. Cuatro segundos. Me da tiempo. Me da tiempo. Llega el sabueso. Llega el sabueso un segundo. Cuatro cero. Y nos llevamos con un cuatro cero de este vídeo. Jue que bien, chaval. Jue que bien. Jue que bien. Cuatro cero que nos llevamos. Subimos de planta. Parece ser que subimos de plantita. Mil cinco copitas. Hemos subido bastante. No sé cómo es aquí lo de las subidas. A ver. Ofertas disponibles. Nada, pero no hay nada. Vale. Vamos a ver el registro de actividad. Más veinte, más veinte, más veinte. Ya veis ahí. Más veinte partiditas seguidas. Encantadísimo con la brasa. Por sobre todo empezar con nivel uno esas estatuas. A nivel defensivo nos viene súper bien. Y nada, chavales. Espero que el vídeo os haya gustado. Que os hayáis divertido. Que os hayáis entretenido. Y nada. Una vez llegados hasta este punto. Solo espero que me recomendéis a vuestros amigos. Y a más a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis. 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 No me falléis.